de la ciudad de México. Históricamente el departamento ha presentado unas falencias en la prestación y atención de servicios con calidad y oportunidad. Ahorita con la pandemia se nos extiende la problemática, no solamente por eso, sino por la capacidad de respuesta que tengamos para la pandemia. El Hospital San Rafael de Leticia viene haciendo un esfuerzo en apoyo con el Ministerio de Salud, que nos están haciendo el acompañamiento de poder mejorar estos estándares. Entonces, ¿qué queremos? Queremos de alguna forma garantizar que la atención se pueda prestar con oportunidad y que tengamos la capacidad de respuesta ante la demanda. Hoy no tenemos desbordamiento del servicio de salud, hoy tenemos el servicio controlado, las acciones de contención se están cumpliendo. Desafortunadamente la pandemia no nos ha demostrado, sí hemos tenido fallecimientos, pero hoy aún se garantizan los servicios de salud en el Hospital San Rafael de Leticia y en la Fundación Clínica Leticia. Bien, entonces el sistema hospitalario está controlado y hay mil tres contagios en este momento en esa región del país. Ahora, secretaria, hay un tema que nos preocupa mucho y es la frontera. ¿Cómo se está manejando la situación? ¿Qué políticas están implementando específicamente en la frontera con Brasil? Al inicio del proceso de la pandemia tuvimos varias reuniones con representantes de vigilancia, tanto del Brasil por la parte de Tabatinga como de Perú por la parte de Loreto. Alcanzamos a hacer una mesa, hicimos unos compromisos. Desafortunadamente con los representantes del Perú no fue fructífero ni se tuvo continuidad del flujo de comunicación para poder hacer unos cordones sanitarios efectivos y hacer una contención de la propagación del virus. Al inicio de los casos positivos pudimos hacer algún tipo de articulación con Tabatinga, pero la política al interior del Brasil, bien diferente a la política que se fue tomada por Colombia, no permitió que estas medidas fueran efectivas y mucho menos suficientes. Hoy ha sido bien complicado hacer intercambio de información con la vecina ciudad de Tabatinga. Los que estaban a cargo o los que están a cargo de la vigilancia se encuentran en aislamiento o posible contacto de COVID. Lo único que alcanzamos en este momento a cruzar o a coordinar son los bolotines de información de los casos confirmados en estudio o los muertos o óbitos para ellos. Muy preocupante. Hablemos ahora de los fallecidos por COVID-19 en el Amazonas, secretaria, porque siguen aumentando. En el más reciente reporte del Ministerio de Salud, hoy se reportaron cuatro nuevas víctimas mortales por este virus. Usted mencionaba que la capacidad hospitalaria está controlada, pero hay quienes dicen que no pasa lo mismo en los cementerios, que ya están llegando a su capacidad máxima. ¿Cuál es la situación real en los cementerios, secretaria? Bueno, Leticia, que es la que ha presentado la mayor cantidad de mortalidades, ha tenido la capacidad para dar las sepulturas respetuosas a los cuerpos de los pacientes por COVID y no COVID. Todavía tiene capacidad y están ampliando, eso está a cargo realmente del municipio, pero hemos hecho mesa de trabajo con el municipio y ellos están garantizando una manera respetuosa la disposición final de estos cuerpos. Bueno, y secretaria, ¿cuáles van a ser las medidas específicas para controlar la propagación del virus en esta región del país? Hemos visto que ya ha llegado apoyo por parte del gobierno nacional. Las nuevas medidas que se tomaron las tomaron a nivel nacional y es ampliar el confinamiento, hacer los toques de queda, el aislamiento obligatorio y ampliar los tiempos del mismo. El gobierno nacional envió más pie de fuerza para poder fortalecer esa vigilancia de que seamos respetuosos de quedarnos en casa. No son nuevas y realmente no es una innovación, es como fortalecer el proceso y el compromiso para que las personas se puedan quedar en casa. Bueno, y retomando un poco otra vez el tema de la frontera, secretaria, ¿las autoridades sanitarias de Colombia, ustedes específicamente, confían en el control fronterizo con Brasil, teniendo en cuenta que la gran mayoría de casos han llegado por esa vía? Colombia adoptó el Código Internacional para la Vigilancia de los Eventos de Salud Pública y también adoptó medidas de prevención y contención para contener la propagación del virus. El gobierno de Brasil no tomó la misma posición. Tardíamente, la administración local de Tabatinga tomó algunas medidas que se están aplicando acá en terreno, como el aislamiento, como los toques de queda, como el cierre de instituciones o establecimientos donde haya mucha abundancia de personas, pero no fueron efectivas ni tomaron la decisión en el momento que lo hizo Colombia. Si hubiéramos sido articulados, no estuviéramos presentando la presencia que tenemos ahorita de casos en Leticia. Desafortunadamente. Secretaria Delgado, finalmente, los entes de control a nivel nacional han indicado que las distintas ARL no están entregando los materiales completos a los profesionales de la salud para que ellos puedan permanecer en esa primera línea de batalla contra el COVID-19 de manera segura. ¿Qué pasa al respecto en el Amazonas? Las ARL han entregado, en las visitas que hemos hecho de seguimiento a las instituciones prestadoras de servicios de salud, se ha evidenciado que las ARL han entregado elementos de protección personal. La queja que manifiestan estas instituciones es que no es una cantidad suficiente para la demanda del servicio. Aquí el llamado es a que al interior de las administradoras de riesgos laborales hagan un estudio juicioso del consumo real que se tiene por cada uno de estos profesionales y auxiliares para que puedan ayudar a fortalecer esa necesidad en las instituciones debido a que estos elementos tienen un costo bastante considerable para el consumo y sobre todo por la escasez que hay en el mercado del mismo.